FIRA Informativo quien nos comparte algunas de las acciones y estrategias que está llevando a cabo la institución en este estado del norte de nuestro país. Ana Paulina, bienvenida a este espacio de comunicación y muchas gracias por dedicar este tiempo para compartirnos tu trabajo y experiencias. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, es un gusto. ¿Cuáles serían, Ana Paulina, los principales retos que enfrentan las empresas y productores del sector agropecuario en el estado de Durango? Habría que comentar que la Residencia Estatal Durango atiende a 30 de los 39 municipios del estado. Se excluyen 9 municipios que corresponden a la región laguna que atiende la Residencia Caurila. Hemos identificado que un importante reto es mejorar la productividad para ser más competitivos. Esto en términos de incrementar rendimientos y disminuir costos, así como integrar las redes de valor desde la actividad primaria, industrialización, hasta la parte de comercialización, tanto en el mercado nacional como en el de exportación. Un reto importante es bancarizar a los productores, sobre todo a los pequeños y medianos, para brindarles esquemas y productos con las condiciones crediticias adecuadas, así como la oportunidad y calidad en la disponibilidad de los créditos acordes a los ciclos productivos agropecuarios y forestales. En este sentido, ¿qué oportunidades representa para la operativa institucional el dinamismo que está teniendo el sector pecuario, principalmente de carne de bovino, en el estado? Fíjate que en Fira Durango se atiende al sector pecuario con una participación del 28% en relación al saldo de cartera total. Al cierre de 2015, esto representó 255 millones de pesos. Y lo que va, el primer semestre de 2016, representa actualmente un saldo de cartera por un importe de 292 millones de pesos. Es decir, hay un incremento de un 15% por 37 millones de pesos. Cabe agregar que el gobierno del estado de Durango ha diseñado un plan rector del sector ganadero. En dicho plan se contemplan varias líneas de acción, tales como el repoblamiento del alto ganadero, desarrollo de vaquillas, mejoramiento del pie de cría, impulso a la industrialización, cortes y derivados, y la consolidación de la comercialización de productos con marca propia. Acorde, Fira, opera como ventanilla el programa de fomento ganadero, lo que significa que se pueden atender estas oportunidades de negocio en el estado de Durango. Asimismo, en lo que va de 2013 a 2016, se incrementó el alto ganadero en 359.562 cabezas, de acuerdo a lo reportado por el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado. Es importante mencionar que Durango en 2015 y en el presente año, ha sido sede de importantes eventos ganaderos como el Congreso Internacional Angus, las exposiciones nacionales de Charolay, Drangus y Limotín. Esto ha venido a empujar el reconocimiento de la calidad genética del ganado de carne en el estado de Durango. En lo que toca al sector agrícola, ¿con qué estrategias y programas estamos llegando para poder incrementar la productividad? ¿Y cómo estamos fomentando la participación de nuestros intermediarios financieros en la región? La operativa en 2015 en el sector agrícola hubo una participación de 398 millones de pesos, lo que representó un incremento del 16% con respecto al año 2014. También es importante destacar que en este primer semestre de 2016, se ha incrementado el saldo a 484 millones de pesos en la actividad agrícola, lo que actualmente representa un 46% de los saldos totales de cartera. Un ejemplo de las estrategias estatales es la integración de la principal red de valor en Durango, que es el maíz. Esta estrategia considera lo siguiente. El programa de desarrollo de proveedores entre la empresa Subcarne y productores de maíz amarillo, para lo cual se están apoyando cinco centros de acopio con alta tecnificación y con financiamiento de tira. De igual forma, se ha fortalecido la red de centros de acopio de maíz blanco y su proveeduría con la empresa Arimasa. Se ha ampliado la cobertura de intermediarios financieros que atienden la red de valor maíz, con esquemas de financiamiento que incluyen agricultura por contrato y cobertura de precios. Y en complemento a lo anterior, se amplió el programa de asistencia técnica con consultores y técnicos habilitados por tira en Durango. Por último, y en lo que respecta a uno de los sectores muy importantes en el estado de Durango, que es el sector forestal, ¿cómo está trabajando la regional para impulsar el financiamiento, incluso con programas nuevos como este fondo perene y de proyectos de larga maduración? Los proyectos de larga maduración involucran a cultivos tales como los nogales, también puede ser el ESCAL, otra línea más que pudiéramos atender. Igualmente, en el sector forestal, se está iniciando con un programa que llegará a un esquema de financiamiento, garantía y quizás de asistencia técnica muy particular y será un nuevo producto en su momento para la institución. Pues agradecemos a nuestra compañera, residente estatal de FIRA en Durango, la licenciada Ana Paulina Marín, por compartir con nosotros su experiencia y comentarios al respecto de lo que hace la institución para impulsar el desarrollo productivo del sector agroalimentario en el estado de Durango. Ana Paulina, muchas gracias por tu participación aquí en el podcast institucional. Gracias a usted y un saludo a los compañeros de FIRA. Y para aquellos que nos escuchan cada semana, les seguimos invitando para que nos envíen a la cuenta de correo electrónico, enlace arroba fira punto go punto mx, sus comentarios y sugerencias sobre los podcast. Terminamos nuestra visión de esta semana, en esta ocasión con una frase del líder político, pacifista, hindú, Mahatma Gandhi, que dice, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Que tengan todos una provechosa semana de trabajo. Hasta el próximo lunes. FIRA INFORMATIVO 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 Gracias.